Y hola a todos ustedes, aquí estamos en un nuevo video de FIFA 17 en rueda de división 1 con Jesús en temporadas cooperativas y nos hemos seleccionado el 10-3 y bueno estamos otra vez contra uno que es el 10-3 también ¡Dios! ¡Qué jugada era esa, eh! ¡Uy! ¡Y se alegra el portero en plan ahí! ¡Venga! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Está loco! ¡Era su! ¡Mira! ¡Madre mía! ¡Sí, señor! ¡Qué golazo! ¡Busca la oportunidad con paciencia, sin precipitarse! ¡Lambole! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, bien! Vale, 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 vale Dreamwater Danny Dreamwater Danny Bebe Agua Dios, le llega a haber dado a ese y era frajo ¡Vaya pedazo de gol! ¡Visto y no visto! ¡Se ha durado muy poco la alegría del gol! ¡Lo que tiene dormirse en los laureles! ¡Ahí es! ¡Bien! ¡Entra con mucha fuerza pero no roba la pelota! ¡Será saqueo de banda! ¡Entra en zona peligrosa! ¡A ver! ¡El Leicester versus Leicester! ¡Barby, Barby, Barby! ¡Es obvio que no está orgulloso de ese tirito! Vale, vale La cojo y la intento coger, ¿vale? ¡Abre el cuero de banda! ¡Se anticipa para cortar! ¡Puede jugarla con sus compañeros! ¡Uf! ¡No, no! Pensaba que no me iba a dar a mí Y me ha pillado de sorpresa Le paro, le paro ¡Uy! ¡Qué mal! Vale, fuera ¡Madre mía, Alberto! ¡Madre mía! ¡Uno, uno! ¡Sí, pues eso! ¡Uno, uno! ¡Uno, uno! ¡Uno, uno! ¡Uno, uno! ¡Madre mía! ¡Cuál! ¡El Tum, Tum! ¡Entra en zona de peligrosa! ¡No! ¡Mete el balón a despacio! ¡Dreamwater! ¡Madre mía! ¡El balón queda suelto! ¡Tras esa entrada! ¡No! 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 ¡Uy! ¡Podría sacar algo positivo de ahí! ¡Mételo! ¡Vamos! ¡Fuera juego! ¡Qué gran subía! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Puede parme! ¡El pase no llega a su destino! ¡Madre! ¡Pasa el rival! ¡Uy! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Estamos ahí, eh! ¡Para meter el gol! ¡Parecía que iba a deshacer el empate! ¡Sí! ¡Una lástima! ¡Peligro, peligro! ¡No consigue! ¡Atención! ¡Que va a portería! ¡Pero cójela, portero! ¡Es Michael! ¡Fush! ¡Mendy! ¡Drinkwater! ¡Simpson! ¡Ay! ¡Está creando peligro! ¡Ay! ¡Les dura poquito la pelota! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Hombrerón! ¡Cómo siguen así! ¡Empezamos a oír! ¡Oles en la grada! ¡Eh, eh, eh! ¡Jesús! ¡Bien! ¡Porque no! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, qué! jesús que estás ya o no dale a reanudar partida madre mía hijo lo que tardan pero qué están haciendo hijo lo que tardan no ahora tíralo tíralo mira alberto te iba a pasar una captura de pantalla por la play tíralo la crisis no no penalti no se ha precipitado con ese pase ya hay una pequeña tarascada podría sacar tarjeta no 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 Vale ¡Eh! Madre Que me la deja tendida en el suelo Enviada ¡Uy! Madre mía ¿Eso fuera a juego o qué? Ya te lo he enviado Tome mi amarilla Adrien Water Me ha puesto un mensaje Me ha enviado una posta Vale, empate a uno Mira algo a ver Si quieres o algo Veamos qué ocurre en la segunda mitad Que nos ofrecen estos dos equipos Que están enfrentándose En... ¡Ojo con ese tiro! ¡Vamos! Mírale cómo le he dejado el coche Madre mía El equipo contrario le ha regalado la pelota ¿Por qué? Ahí está el portero Nada de nada Está parada, mantiene el empate Y deja el partido abierto para los... ¡Barbi, barbi, barbi! Lástima de ocasión Podían haberse puesto por delante Esa jugada prometía mucho más Madre mía ¿Qué pasa Jesús? El envío merecía mejor remate de cabeza Manolo Pero no apuntó bien Jesús Es Jesús, tío ¿Qué pasa? Jesús ¿Es la captura... ¿Las pasas la captura, Diego? Del coche aparcado de pies No, le he pasado la de... Era un coche huevado Y le he huevado ahora un coche ¡Ah! Jesús El juego se para Pero aún no sabemos Que va a pitar el árbitro El trencilla no lo ha dudado Y ha sacado la cartulina varilla Vale, vale Bien al fuego Alberto ¿No has visto? Ahí se acaba el ataque Veamos cómo la juegan Está en disposición de disparo Bueno, pues se va a pasar a Benito Madre Venga Benito, ya vemos Bueno, ¿van a pasar esto o qué? Ahora este tanto es lo más normal, Paco Lo raro es que te haya marcado antes Manolo Estaban lanzados contra la mortería rival Y creo que el gol es merecidísimo Podría haber una buena ocasión Drinkwater ¡Uno! Madre mía Dios, te fue el beta para allá Vamos, vamos Que debemos que meter Eh, que tienen uno menos Jesús, venga, hay que aprovechar esto. Cuando puedas lo miras aquí. Vale. ¡Vamos! Bien, bien, bien. Vamos, chavales, que remontamos. Uy, miren eso. Bueno, ahora mismo les vemos a gusto, sobre todo jugando con uno más. Y el gol muestra lo que se está viendo en el campo. Desde que son más están... Voy conmigo, ché. Y con este tanto nos ponemos dos, dos. Aquí, aquí. Cada vez más cerca de la portería rival. Vamos. Uy. Hay que defender, eh. No consigue apoderarse. Pueblo que lanzaron equipo. ¡Oh! Es Mikel. Vamos ahora con el saque de Stina. Donde me ha ido el balón. Pero, que la recupero. Vamos, vamos. No. La ocasión está ahí. No se lo piense y centro al área. Oh. Vaya, vaya, vaya. Al final el centro quedó en agua de borraja. Arregló. Mendy. Uy. Ha conseguido tocar el balón, pero no ha podido ser. Iba a haber pegado, hombre. Vale. Veinte minutos más y llegamos al noventa del partido, Paco. Puede haber peligro en esa jugada. La humildad. Uy. Que pasa lo peligroso. Pero no ha fallado a la hora de atajar. Esta parada mantiene el empate y deja el partido abierto para los dos. Vale. No. Sale y coge el esférico suelto. Si quieres atacar, antes tienes que recuperarla, Manolo. Bueno, ¿qué hace? Va, Jesús. Pásala, yo que sé. Como quieras, pero... Se van empujando, hombre. Que pase. Vamos. Que, que... Has cambios, has cambios, Jesús. Pero, pero, ¿qué haces tú, Juan Alcott? Jesús, vamos, vamos, vale, pero, se pierde, callar, callar, vamos, Vamos, sí, he metido gol, vamos, sí, 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 tío, todo ahí, todo ahí, todo ahí, vamos, ahí, 2-3, 3-2 ganamos, 3-2 ganamos, Hay que defender Jesús, aunque haya que romperle las piernas, pero, que no pasen, que no pasen, Jesús, que no pasen, Jesús, que no pasen, Jesús, Jesús, que no pasen, Da igual, da igual, que no pasen, no, no, que no pasen, hoy, Dios, como me tan de falta, ay, Dios, no, 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 vale, 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 para arriba, eh, Jesús, para arriba, madre mía, Para arriba, entramos en los últimos cinco minutos, no, 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 hombre, vale, eh, eh, mira, que se pican, se pican, me pegan de patadas, dale, 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 め lipo ahi, aypújo, gol, 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 a un prá, tío, gol, tío, gol, tío, gol, tío, jajaja, madre mía, ay, tú no lo grabes, no lo grabes, si pelo, el jugador tiene que estar desesperado en este momento, madre mía. Madre mía Ahora jugando a Clash Royale El otro Venga, venga Es el que aguanta Vamos, para arriba Despejalo Despeja, aquí, aquí, adelante Madre, que pase he hecho Que pase Vamos Vamos ¿Qué? La has dado, pero para que la das Para que la das Pero para que la das Tío, no la des Para que te pones en medio Para que te pones en medio Creo que te has puesto en medio Con el tuyo La ha dado y era fuera de juego Tío ¿Pero por qué? Por eso Porque te ha dado en el tuyo Que estaba más adelantado Estaba en el tuyo Que estaba adelantado Y por eso ha apretado fuera de juego ¿Qué haces? Que bueno Bueno Bueno, chavales Suscribirse si no lo estáis Nos vemos en el próximo vídeo Y bueno Adiós Temporada como estamos ahora ¡Gracias! ¡Gracias!